Tengo que cuidar a un familiar. Yo, ¿cómo me cuido? Descansar no significa descuidar. Nadie puede estar presente las 24 horas, los 365 días del año. Por eso se recomienda descansar Contar con tiempo libre Tener actividades propias Es importante estar atentos a estos síntomas de sobrecarga. Irritabilidad, insomnio, cansancio extremo, falta de concentración, depresión, dolores de cabeza, dolor muscular, indigestión. Sumar familia, cuidadores y allegados ayuda a estar mejor. Si te cuidás, cuidás mejor. Hospital Italiano de Buenos Aires Beat Lab